Bueno, en este momento estamos, porque nosotros teníamos que pagar la parte social, es decir, en el BPS, como empresa también, el cual nos llevó alrededor de 100.000 pesos para poderlo, en las partes sociales, pagarlo. Nosotros dimos el cese ahora, se cerró el 11 de marzo, se cierra, porque lo que nos dieron el BPS, de ahí en adelante se están haciendo los papeles, ya se habló a prestaciones sociales, se ha montado tanto con la arquiteta como el contador Esteban Iro, que se ha hablado por teléfono, tenemos que hacer todos los papeles para pasar todos los datos correspondientes a ello, para que después den el día que vengan a hacer la impresión, y de ahí nosotros tratamos de movilizarnos para poder seguir la otra parte que queda. Aunque automáticamente igual, después que venga la impresión, pero no queremos adelantar antes de hacerlo, ya tenemos un baño para hacer el baño de hombre, y ya tenemos también el revoque afuera, que para eso hicimos una rifa, que también vamos a aprovechar la oportunidad que nos puedan dar ustedes con un escribano público, y lo podamos hacer el día 13 de marzo, en la hora del informativo, que sea en el informativo de la hora 20, que con escribano público, podamos hacer acá también la rifa, hacer el sorteo de la rifa, que se había hecho, que era para enero, pero como vino las cosas media enredadas y complicadas, y no se pudo vender y nada por el estilo, se les pidió a la gente para hacerlo ahora el 13 de marzo. Con ese mismo dinero se piensa hacer los postigones, ya que prácticamente se pusieron las ventanas, y uno ya de los vidrios nos rompieron de la ventana, por lo tanto tenemos que poner espiencia de madera que tenemos presupuesto, o hay un material en el cual que va todo agujereado, y se colocan unos postigones, y el revoque de hidrófugo, aunque sea por afuera, y un tipo valé, para dejarlo medio presentable, y ya empezar a utilizar la sede ya, porque hay lugares, por ejemplo, como parte del Centro MEC, se ofrecieron, que se puede buscar la manera, como y de alguna forma, tanto en gimnasia, como en alguna cosa que quieren hacer la gente, para ya también brindarles que los domingos, antes de comenzar la segunda parte, poder hacer alguna chocolateada, festejar algún cumpleaños, pasar un poco de entretenimiento, que es para eso, es para los socios, y nos dieron una mano para poder llegar hasta acá, bueno, es un tironcito más a ver si podemos terminar esto, y ya enseguida poderlo utilizar. Gracias por ver el video.